Listo, jóvenes. Atención a la lista, por favor. Aquí está Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Presente. Milka. Presente. Eduard Barahona. Presente. Edith. Presente. Cari Bravo. Presente. Natia Carriel. Presente. Derek Chamorro. Derek Chamorro. José Chillo Valle. Presente. Lobis Cornejo. Presente. Valeria Fajardo. Valeria Fajardo. Ani Guerrero. Presente. Saúl Hidalgo. Presente. Justin Moreira. Yo. Anabel Ojedis. Anabel Ojedis. Britney Pacheco. Presente. Zuleika Paredes. Presente. Manuel Pilay. Presente. Kiara Pionce. Paulette Riera. Presente. Valeria Rodríguez. Presente. Julio Rodríguez. Presente. Elis Suárez. Presente. Derlis Vera. Presente. Giovanna Yulán. Presente. Ashley Zavala. Presente. Yacer Mite. Presente. Sebastián Pinto. Sebastián Pinto. Dayana Lucas. Presente. Bien. A ver, por confirmar, estaría con falta Derek Chamorro. Valeria Fajardo. Anabel Ojedis. Kiara Pionce. Sebastián Pinto. ¿Correcto? Profe, Ojedis. Presente. Es que está hablando con mi mamá. Encienda su cámara, Ojedis. A ver si es usted. A ver, encienda la cámara. Julio Rodríguez. Katia Carriel. Javier Álvarez. Clovis Cornejo. Encienda su cámara. Ya, manténgala encendida. Manténgala encendida. Javier Álvarez, su cámara. La cámara de la computadora no me sirve. Por eso en el celular sí se me ve. ¿Y está conectado por el celular también? Sí. A ver, levanten la mano. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ok, ok. Ya, muy bien. Entonces Ojedis sí está presente. Ya. Sí, creo que. Muy bien. Solo ha faltado entonces Chamorro. Pajardo, Pionce y Pinto. Vamos a anotarlo por aquí. Chamorro. Pajardo. Pionce y Pinto. Ok, estimados jóvenes. El día de hoy prácticamente es la primera clase que tenemos del segundo trimestre de estudios sociales, así de manera sincrónica a través de Zoom. Ya que el primer viernes tuvimos el feriado, luego tuvimos la capacitación. Y así que el día de hoy vamos a tener la primera clase ya de manera sincrónica. muy bien, atención, vamos a ver un tema muy importante, de esto depende el orden con el cual se se maneja nuestro planeta también, y nos referimos a la población mundial. Hay que decirlo, jóvenes, en ese sentido, el Ecuador no tiene una organización poblacional, no tiene una planificación de la población, el Ecuador es el país más densamente poblado, al menos de América del Sur, estoy seguro que es el que más densamente está poblado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que hay más cantidad de habitantes por cada kilómetro cuadrado. Ustedes van a decir, profe, ¿dónde está el problema? El problema es, jóvenes, que mientras más habitantes hay, las ciudades necesitan ser más grandes, construir más casas, más autopistas. ¿Y dónde se construye eso? Sobre la tierra. ¿Y sobre qué tierra? Ahí viene el problema. Lamentablemente se construyen sobre tierras cultivables. Es decir, las tierras que la política ecuatoriana, el gobierno ecuatoriano debería dejar libres para producir alimentos para la agricultura y debería darse una orden que esas tierras que son buenas para la agricultura no se pueda construir nada sobre esas tierras, pues lamentablemente no hay ese orden. No hay esa disposición y la gente se multiplica y la población crece y crece en las ciudades y construyen casas donde sea. Es decir, estamos creciendo de una manera completamente desordenada sin pensar en la seguridad alimentaria del futuro. ¿No se han puesto a pensar ustedes, jóvenes? Miren. Incluso bastante desempleo. Por supuesto. No. 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 Sí. Y el proyecto de ley. ¿El proyecto de ley de Lazo? Sí. Claro, Saúlito. El proyecto de ley que presentó, ahorita que lo menciona Saúlito, ese proyecto de ley que lo mencionó, que envió Lazo a la Asamblea Nacional para que se lo aprueben y que ya se lo rechazaron la primera vez, era prácticamente una carta de esclavitud. O sea, es una ley hecha completamente en contra de los trabajadores y a favor de los empresarios fue hecha esa ley. En esa ley, entre otras cosas, se decía que si un empleado de una empresa cualquiera. Se retira o es despedido de la empresa, no tendría derecho a liquidación y más bien el empleado tendría que pagarle al empresario una indemnización. O sea, es el mundo al revés, literalmente. Cuando lo lo la conquista laboral de los trabajadores manda de que si un empleado sale de una empresa. El empresario debe reconocerle una liquidación por los años de servicio de trabajo en esa empresa y no al revés, pero Lazo quería al revés. Lazo quería que sea el empleado el que le pague al empresario. O sea, completamente, está realmente loco el presidente. Afortunadamente, vieron eso y otras cosas más, le rechazaron esa ley. Pero Lazo va a seguir insistiendo con ese tema. Y saben, jóvenes, aquí viene un punto que quiero comentarles justo que ahorita tocó este tema, Saúlito, esto de las leyes que quiere meter el gobierno. ¿Saben qué es lo que más indigna y da tristeza, jóvenes? Que los asambleístas de Pachacútic, que se supone que esos asambleístas son los representantes del pueblo indígena y del pueblo pobre y sufrido de la patria, ya se fueron a negociar con Guillermo Lazo para aprobarle las leyes de Guillermo Lazo. O sea, yo me puse a pensar y dije, pero qué traicioneros estos asambleístas de Pachacútic, traicioneros contra el pueblo que los eligió. De los asambleístas de Pachacútic, ya se sabía que ellos van ahí para aprobar todo lo que diga Lazo, aunque Lazo haga en contra del pueblo, los asambleístas de Pachacútic, aprueban nomás, ciegamente, no les importa nada el pueblo. Los socialcristianos, bueno, porque se pelearon un mes, dice que, bueno, no se sabe a la final en política, pero dice que se pelearon Nebot y Lazo, supuestamente los socialcristianos van a votar en contra de lo que haga Lazo, pero no se sabe. Pero lo que sí indigna es el grado de traición de los asambleístas de Pachacútic hacia el mismo pueblo indígena. Les cuento otra situación. El defensor del pueblo, que fue parte de una comisión donde se detectó que en el paro indígena de octubre del 2019, el gobierno era responsable de crímenes de lesa humanidad porque murieron como nueve o diez personas y a muchos le sacaron los ojos en las manifestaciones porque las armas les disparaban en la cara a los manifestantes, le sacaron los ojos. Esos se llaman crímenes de lesa humanidad. El defensor del pueblo se atrevió a acusarlo a Lenín Moreno de crímenes de lesa humanidad y enseguida le tendieron una trampa, le inventaron, dice que supuestamente ha roto el toque de queda y por ahí había salido, se había tomado una copa con yo no sé quién y que supuestamente ha cometido abuso sexual. Todo eso, jóvenes, en mi modo de ver y de pensar, solamente fue una trampa para callarlo al defensor del pueblo y para que no le pida cuentas a Lenín Moreno por los muertos del paro del mes de octubre. Pero lo que indigna no es eso, jóvenes. A la final ya se sabe que como los políticos hacen juegos muy sucios en eso y cuando quieren eliminarlo a alguien del camino, le inventan lo que sea y se lo bajan y se lo eliminan. Pero ¿saben lo que fue lo más indignante, jóvenes? Que se sometió a votación de los asambleístas y les preguntaron a los asambleístas. A ver, señores asambleístas, ¿quieren que se lo destituya al defensor del pueblo que está peleando a favor de los indígenas, a favor de las familias de los indígenas que fueron asesinados en el paro de octubre del 2019? ¿Quieren que se lo censure, que se lo eche a la calle al defensor del pueblo que está defendiendo a los indígenas? Adivinen quiénes fueron los asambleístas que votaron a favor de que se lo elimine al defensor del pueblo que estaba defendiendo a los indígenas. Los asambleístas que votaron a favor de eso, aparte de los asambleístas de Guillermo Lazo y los asambleístas de Nebot, los socialcristianos, lo más indignante fue que los asambleístas del mismo Pachacuti votaron para que lo voten al defensor del pueblo. O sea, el grado de traición de estos Pachacuti hacia las mismas personas que los defienden no tiene nombre. O sea, con ese grado y ese nivel de política, realmente, jóvenes, el Ecuador no va a ninguna cosa hueva. Y ahora, fíjense, jóvenes, para que ustedes se den cuenta la hipocresía de estos políticos jóvenes, a Guillermo Lazo le descubren que ha evadido impuestos. ¿Quién le descubrió eso con los Pandora Papers? ¿Qué fueron los corredistas? ¿Qué fue Rafael Correa? No. El que le descubrió, o los que le descubrieron la corrupción de Guillermo Lazo, fueron 600 periodistas de 150 medios de comunicación de todo el planeta, los que le descubrieron la corrupción de Guillermo Lazo. Aparte, además, abajo en el país, ahí, ahí, ahí. Sí, este, Derlis, claro. Pero aquí viene otro punto. La Asamblea Nacional lo llamó a Guillermo Lazo para tomarle declaraciones, porque lo que tienen que hacer ahí la Asamblea es destituirlo a Guillermo Lazo, por corrupto y por mentirle al pueblo ecuatoriano. Tienen que destituirlo, tienen que mandarlo a su casa. La Asamblea Nacional ya lo ha llamado dos veces a Guillermo Lazo para que se presente en la Asamblea Nacional, para tomarle declaraciones y todo eso. Y las dos veces, Guillermo Lazo ha dicho que no se va a presentar, que él no va, que él no va y que él no va. O sea, jóvenes, aquí vienen las palabras de un reconocido analista político del Ecuador. Si la cabeza del Ecuador, que es el presidente de la República, está podrido en corrupción, evadiendo impuestos, ¿qué se puede esperar del resto de la patria? Jóvenes, jóvenes, lamentablemente, les estamos heredando un país hecho pedazos. Ustedes son los herederos de este país. Por eso, mis estimados jóvenes, prepárense de la mejor manera posible, estudien de la mejor manera posible, porque hay que meter el hombro para levantarlo al Ecuador. ¿Por qué esta raza de políticos corruptos nos están dejando un país despedazado de corrupción? Somos vergüenza mundial por el caso de Guillermo Lazo y los Pandora Peitas. En todos los medios de comunicación de todo el mundo, salimos en la primera portada. Somos vergüenza mundial por las peores masacres carcelarias de la historia. O sea, este gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo han hecho del Ecuador una vergüenza mundial. Pero ahora, jóvenes, nosotros, que somos estas generaciones, sobre todo ustedes, que son mucho más jovencitos, son las generaciones herederas de esta patria. Jóvenes, prepárense, porque hay que sacarlo al Ecuador adelante. Nos lo están dejando al Ecuador metido en un pozo profundo de corrupción, pero hay que sacarlo al Ecuador adelante. El Ecuador es un país hermoso. Geográficamente, los paisajes, las regiones, la comida, la gastronomía, la gente. En el Ecuador hay gente buena. Ahorita la visión en el mundo es de que los ecuatorianos son unos, como en la cárcel, unos monstruos desalmados que los cortan en pedazos a los enemigos. O sea, poquito más y a nivel mundial estamos quedando como si fuéramos un montón de salvajes. Pero no es así. La mayoría de ecuatorianos somos personas bien intencionadas, personas de bien. Lamentablemente, estos sucesos nos han hecho quedar mal delante de todo el mundo. Pero, jóvenes, para eso estamos estudiando y hay que prepararnos para sacarlo al país adelante. ¿Quién lo va a hacer sin él? Nosotros tenemos que hacerlo. Los políticos no esperemos nada de políticos corruptos. Nosotros tenemos que hacerlo estudiando, preparándonos, trabajando y sacando al país adelante. Sí, entonces, jóvenes, con este preámbulo vamos a retomar el tema de la población. Les decía, jóvenes, que el Ecuador está creciendo de una manera descarrilada. El Ecuador está creciendo en población de una manera desordenada. No sabe a dónde va el Ecuador en población. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Peor que ir en el venezolano. Sí, literal. Miren, el profesor, que ahí me sale que cuando Ecuador ponía contra Venezuela, tenía que casi medio barrio lo que estaba ahí. Claro, literal, es que por ahí yo vi un meme cuando Venezuela le ganó a Ecuador. Habían publicado una foto de la selección venezolana y le habían puesto la bandera de Ecuador en una esquinita de la foto y una frase que decía, bienvenido, selección, bienvenido. La selección venezolana está de vuelta a casa, bienvenidos al Ecuador. O sea, ¿qué quería decir ese meme? Pues quería dar a entender de que en el Ecuador hay muchísimos hermanos venezolanos, que son vecinos nuestros, son parte de Sudamérica, etcétera, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer, dar cuenta aquí es lo siguiente. Miren lo que hace Guillermo Lazo, jóvenes. Guillermo Lazo anunció que quiere legalizar a cerca de 500 mil venezolanos y no se ha enterado, Guillermo Lazo, que hay 100 mil ecuatorianos que emigraron este año a Estados Unidos, la mayoría de los cuales fueron encarcelados y fueron devueltos para acá al Ecuador. O sea, Guillermo Lazo se le va a la gente del Ecuador y él quiere seguir legalizando personas de otros países, cuando debería ser la prioridad preocuparse por el ecuatoriano para que no se le vaya del país. Encima de eso, Guillermo Lazo quería dar refugio a personas de Afganistán. ¿Se acuerdan cuando hubo esta cuestión de la derrota de Estados Unidos de los talibanes? Quería que vengan los de Afganistán. O sea, este Guillermo Lazo realmente está dando muestras que quizá en su cerebro lo que hay son billetes, porque tiene mucho dinero, pero no hay una inteligencia, no hay patriotismo que lo lleve a hacer cosas realmente para sacar al Ecuador adelante. Entonces, jóvenes, así que ese es el estado de descomposición en el que se encuentra el país y es nuestra misión sacarlo adelante. Ahora sí, sobre el tema de la población, jóvenes, les decía que la población ecuatoriana está creciendo completamente descarrilada. A ver, pónganse a pensar lo siguiente. Miren, Durán es un cantón de Guayaquil, pero si ustedes se ponen a pensar, entre Durán y Guayaquil han crecido tanto las dos ciudades que lo único que nos separa es el río y el puente nos sirve de unión, nada más. Porque prácticamente Durán y Guayaquil ya se han hecho una sola ciudad grandota inmensa. Si usted va para el norte, usted encuentra cuál es la diferencia, cuál es el límite entre Guayaquil y Daule, prácticamente no se percibe. Porque usted va por esa avenida, por la vía Daule, usted va por la vía Daule, y usted encuentra que en ningún momento se acaban las construcciones. Sigue la ciudad, sigue la ciudad de Guayaquil, crece y crece y crece y crece, que ya Guayaquil llega a Daule. O sea, así son las ciudades del Ecuador, jóvenes. Y cuando crezcan estas ciudades, cuando crecen las ciudades, toca invadir las tierras cultivables para construir casas ahí. Les pregunto, vamos a preguntarle a Giovanna Yulano. Giovanna, Giovanna, y cuando crezcan tanto las ciudades, ¿dónde vamos a sembrar para poder cosechar los alimentos y poder sobrevivir? ¿Qué dice usted, Giovanna? ¿O ese sería el gran problema de la sobrepoblación? Ese va a ser el problema. Exacto, Giovanna, nos vamos a enfrentar a una crisis de hambre, de alimentación. Esto no va a ser mañana, no, no, no se asusta, esto no va a ser de aquí a mañana. Esto va a ser en el futuro si el Ecuador no ordena su población. Y encima de eso, todavía, eso es lo triste, Giovanna. Quizá nos tocará migrar. Giovanna, ¿a usted le gustaría migrar a otro país? Giovanna, dice que no. ¿Dayana Lucas, a usted? ¿Le gustaría migrar a otro país? No, profesor. No. ¿Kelly Suárez, le gustaría migrar a otro país? No. Tampoco, ¿verdad? Por supuesto, jóvenes. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra patria. Aquí conocemos tan nuestros amigos, nuestros familiares. Irse a vivir en otro lado, donde no conocemos a nadie, es lo más doloroso y triste. La soledad. Y peor, jóvenes, que muchas veces el ecuatoriano, pues, siempre trata de ir a un país un poco más desarrollado. Para poder ganar, ¿no? Pero, ¿cuántos ecuatorianos han sufrido racismo? Discriminación. Los tratan mal. Nos consideran como en otros países desarrollados. Hay gente, no toda la gente es así, pero hay mucha gente que sí es muy racista. Contra los latinoamericanos, porque somos mestizos, o porque somos descendientes de indígenas, de españoles, nos tratan mal. Nos discrimina. Y, bueno, como algún momento, este, comentaba Milka, aquí en el Ecuador todavía hay discriminación y racismo. Lamentablemente, todavía hay, incluso entre nosotros. Pero yéndose a otros países fuera del Ecuador, esas situaciones tienden a hacerse peor todavía. Entonces, claro, pues, a nadie le gustaría emigrar. Y por eso es que hay que luchar, porque esta, este país hermoso llamado Ecuador, recupere rumbos de progreso. Y recupere, realmente, el orden. Es que el problema no es el país, el problema es quien lo administra. Es cuántica. Así es, Milka, así es. El problema no es el país. Y fue mostrado, realmente, en la época en que tuvo Correpa, no tuvo corrupción, pero tuvo una gran cantidad. Claro. Y, de vinulazo, todo bajó. Claro. Toda la economía de Ecuador está menos del porcentaje que le debemos hacer. Claro, totalmente. Totalmente. La economía pique. Lo que pasa es que Lenín Moreno resucitó un cadáver ideológico. Ese cadáver que resucitó Lenín Moreno se llama neoliberalismo. Entonces, Moreno se encargó de revivir ese neoliberalismo que ya estaba muriendo y está muriendo en todo el mundo. Lenín Moreno y Guillermo Lazo le están dando nueva vida. El neoliberalismo se encarga de hacer pedazos las economías y los países. Los beneficia a los países ricos, a las empresas ricas, a esos sí los beneficia. Pero a la gente pobre los arrastra contra el piso. Entonces, jóvenes, bueno, vamos ahora a entrar ya directo al tema. ¿Cómo la población humana ha podido coronarse como la especie dominante? Esto en parte de la historia, jóvenes, fue gracias a que la humanidad descubrió la agricultura. Cuando la humanidad descubrió la agricultura, se dio cuenta que podía sembrar en un lugar alimentos de manera cíclica y ya no necesitaban ser nómadas. Ya no necesitaban irse de un lugar a otro buscando alimento, sino que en el mismo lugar podían sembrar de manera cíclica la comida y podían quedarse a vivir ahí para siempre. En ese momento comienza a desarrollarse muchísimo más la humanidad y a crecer la población humana, porque el alimento ya no es tan escaso, porque la gente vive en un mismo lugar. La gente se vuelve sedentaria, crecen los pueblos, crecen las ciudades y por ende aumenta la población humana. Así fue que la humanidad, por esa capacidad de idear, de crear herramientas, de crear, de trabajar de manera corporativa, de trabajar en equipo, de organizarse en clanes, en tribus, en ciudades, en países. Entonces, por esa capacidad de trabajar en equipo, la humanidad se convirtió en la especie dominante del planeta. Ahora, ¿cuál es la relación entre sobrepoblación y contaminación? Yo creo que aquí la relación sería evidente. Milka, ¿cuál sería esa relación? ¿Cómo lo ve usted la relación entre sobrepoblación y contaminación? Como hay sobrepoblación, o sea, hay más gente que está en un solo lugar, entonces, como todos tenemos que sobrevivir, eso hace que hay que generar más cosas. Por ejemplo, el plástico, o sea, va a aumentar los envases, las botellas, y entonces, como en este caso es un material que demora años, miles de años, por no decir miles de años, en descomponerse, esto se, una gran parte se va al mar y esto contamina a los que mueren mi especie. O sea, pero es que por producto de la sobrepoblación se crean más cosas que son contaminantes. Felicitaciones, Milka. Más gente, más producción. Correcto, correcto, Milka. Felicitaciones, completamente de acuerdo. Ese es el problema de la sobrepoblación. A más población humana se necesita fabricar más cosas y el ser humano produce más basura y, por tanto, más contaminación. Ese es el problema. Y con eso estamos destruyendo nuestra propia casa llamada planeta Tierra. La relación entre sobrepoblación y escasez de alimentos, ya lo dijo Giovanna Yulán también, pues va a ser una relación en la que mientras más a futuro vamos a enfrentar una crisis de hambre, porque no va a haber ya dónde tierras cultivables para poder sembrar y cosechar alimento. Entonces, ahí van a venir hambrunas, ahí van a venir guerras, ahí van a venir un montón de cosas. ¿En qué año se aceleró el crecimiento de la población? Como referencia, jóvenes, la población mundial se disparó en el año o en el siglo de la Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra. Ya les voy a mostrar un gráfico. Ahí la población humana se disparó al cielo, la cantidad de seres humanos. ¿Por qué se reprodujeron más los seres humanos? Porque en ese momento comenzaron a crearse inmensas fábricas en las ciudades. Y las ciudades pasaron de ser caceríos, tribus, pueblos pequeños, a convertirse en metrópolis gigantescas de millones de personas. Fíjense, jóvenes, por ejemplo, que solo la ciudad de Tokio, una sola ciudad, Tokio es la capital de Japón, solo esta ciudad tiene más de 34 millones de habitantes. ¿Se imagina usted? En el Ecuador, en todo el país, somos 17 millones de un poco más. En todo el país, pero, en cambio, en Japón, solo en una ciudad, hay más de 34 millones de habitantes. O sea, eso es una densidad poblacional, pero brutal. No hay recursos ecológicos de la naturaleza que aguanten, porque los recursos de la naturaleza no son infinitos. Los recursos de la naturaleza se terminan, se acaban. ¿Ustedes creen que el petróleo es infinito? ¿Que vamos a tener petróleo para toda la eternidad? No, el petróleo se va a acabar. Y los demás recursos de la tierra también son recursos finitos. El agua dulce, por más que entre en un ciclo, viene la lluvia, se evapora, etcétera, etcétera, pero si la contaminamos, cada vez tendremos menos agua dulce para beber. Entonces, en eso debería pensar la humanidad, Jorge. Ahora, la población se distribuye por edad y por sexo en el mundo. Se los voy a resumir, jóvenes, para que se haga más sencillo comprender todos estos datos. La población, en cuanto por la edad, se dividen en tres grupos. Jóvenes, adultos y ancianos. Los jóvenes se refieren a los menores de 15 años. Los adultos se los considera dentro de la demografía a los que tienen más de 15 años hasta los 64 años. Aquí en el Ecuador, un adulto es a partir de los 18 años, que tiene la mayoría de edad. Bueno, y los ancianos, el tercer grupo, es a partir de los 65 años de edad, lo que aquí en el Ecuador se les conoce como personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque pertenecen al tercer grupo poblacional. En el mundo hay países jóvenes y hay países viejos. Los países jóvenes son donde el 35% de su población tiene menos de 15 años. Es decir, tiene muchísimos niños y adolescentes. Y los países viejos son donde más del 12% de la población tiene 65 años. Por ejemplo, perdón, los países europeos se los considera países viejos. Incluso por eso se le llama también el viejo continente. No solo porque es antigua su civilización, sino porque actualmente tienen un gran porcentaje de población vieja. Hay poco joven en Europa. Hay menos. Aquí en Latinoamérica hay muchísimos. Pero donde más jóvenes y niños hay es en África. En África, Europa. Ajá. Es en África. Y luego le sigue acá Latinoamérica. Ya vamos a ver las estadísticas. La estructura de la población se mide a través de la relación de feminidad que expresa el número de mujeres por cada 100 hombres. Les cuento que inicialmente los hombres somos más que las mujeres al momento de nacer. Pero resulta que la mujer vive más años que el hombre. Entonces, si contamos la población mundial con la población viva, la población que está viva, son un poquito más las mujeres que los hombres. Pero si contamos por número de nacimiento, somos un poquito más los hombres que las mujeres. Me refiero en cantidad. Pero bueno, la mujer siempre tiene más o menos cuatro o cinco años más de vida que el ser humano. La mujer vive más. ¿Por qué será? Preguntémosle a Emiliano Barreto. Emiliano, deme una explicación. ¿Por qué será que las mujeres viven más o menos cuatro años más que los hombres? ¿Por qué cree usted que será eso? Porque también depende de lo que hacemos nosotros los hombres. Porque nosotros los hombres somos, bueno, digamos un poco más infantil que las mujeres. Eso es mi opinión. Y por eso me imagino. Más extremistas, más extremistas. Además, yo creo que también es por el tipo de trabajo. Porque creo que aún vivimos en una sociedad que como consideran al hombre más fuerte, ellos están en trabajos más peligrosos. Ah, sí. Entonces como que están más expuestos al peligro. Sí, buenas razones. Como un trabajador, un constructor, cuando tienen que trabajar en un edificio, tiene probabilidad de caer. Pero déjenme decir que tampoco no depende del trabajo. Porque un hombre también puede ser militar y una mujer también puede ser militar. Puede ser militar. Pero aquí lo van a exponer más si es militar al hombre. Bueno, pero también es verdad lo que dice Emiliano. Hoy en día la mujer también accede al servicio militar. Ahorita actualmente hay igualdad de género. Ajá. O sea, si vamos a ver el ejército, la mayoría de soldados no son mujeres. La mayoría de soldados son hombres. Exacto. Y además, yo creo que aún vivimos en una sociedad como que aún la tienen a la mujer como que la más reservada, como la que tiene que ser más cuidada. Sí, correcto. Todavía persisten esas situaciones. Aunque se camina, se ha estado dando pasitos a la igualdad de género. Pero todavía falta mucho para llegar a una verdadera... Ok, faltan dos minutos. Así que nos volvamos a conectar, ¿ya? Nos volvamos a conectar porque ya va a acabar el tiempo de su... Listo, vámonos y seguimos conversando sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!